¿Quién nos juzga por nacer? ¿No ves? El patriarcado es un juez ¿Quién nos juzga por nacer? ¿Qué asesino? ¿Qué es la desaparición? ¿Qué es la violación? Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía El violador eras tú En las culpas feministas, el violador eres tú El violador eres tú El violador eres tú Es la violencia que no ves ¿Quién nos juzga por nacer? Y nuestro castigo Es la violencia que ya preocupa Te de la inmunicia Que por tus sueños Lucha insolvente Ven a las culpas feministas El violador eres tú El violador eres tú El violador es un macho violador El Estado opresor Es un macho violador El violador eras tú La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni dónde estaba, ni dónde estaba, ni dónde estaba, ni cómo vestía